¿Está llegando? ¿Está llegando? ¿Está llegando? Tuve que salir con esto para no mojarme, está lloviendo ahí afuera. ¿Ah? Tuve que salir con esto para no mojarme. ¿Está lloviendo ahí afuera? ¿Está llegando? ¿Está llegando? No, no, ya, 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 acá va. Hola, Gina. ¿Estás llegando? ¿ؤ分? ¿Estás llegando? ¿Estás llegando? Gracias.